Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lufar, el canal de nuestra gente. A raíz de una bronconeumonía falleció Elvira Maestre, conocida como Mamavila, la madre del cantante Diomedes Díaz, aquí en las instalaciones de la clínica del Cesar. A las 11.45 de la mañana, venía con una larga enfermedad desde el 2011, había sido diagnosticada como un síndrome melodisplásico, una anemia megaloblástica, un trastorno hematológico. Y los últimos días, de hace 22 días, estaba acá en la clínica del Cesar con un proceso neumónico, una neumonía bastante difícil de tratar por su edad también, tenía 87 años de edad. Y estuvo en ventilación mecánica, o sea, soportada por ventilación artificial en dos oportunidades. Se fue deteriorando, es el curso de la vida, desafortunadamente es así, la vida es finita. Un atroz crimen se registró en zona rural del municipio de Aguachica, a sur del Cesar, luego de que una niña de 9 años fuera violada y asesinada. La víctima, quien residía con su abuela, se encontraba desaparecida desde el pasado domingo y el cadáver presentaba una herida cortopunzante en la región pélvica. Por este caso, hay una persona indiciada. Con respecto a las personas o la persona que está implicada, estamos en el debido proceso, ya hay acciones, pero según el informe que vaya a salir en las tardes, ya podemos dar razón de quién viene siendo el presunto asesino de la niña. Una menor de 3 años de edad murió al caerle una máquina a tragamonedas al interior de una tienda, ubicada en el barrio Los Guasimales de Valledupar, la noche de ayer lunes 13 de mayo. No, la verdad es que yo no tengo palabras para decir, ya hay que cuidar a muchos niños pequeños, son muy grandes para un ser humano, no sé. En video de cámara de seguridad, quedó registrado el momento exacto en el que un domiciliario murió tras chocar con la parte trasera de un camión, mientras se desplazaba en una motocicleta en el barrio Don Carmelo de Valledupar, la noche del pasado domingo 12 de mayo. La Secretaría de Salud Municipal inspeccionó un local del Centro Comercial Megamol, donde al parecer una niña de 7 años se intoxicó al ingerir barzol pensando que era agua. Un menor de edad y un adulto identificado como Eugenio David Rincones Suárez, fueron heridos a puñal en medio de una riña registrada la madrugada de este lunes, en un establecimiento comercial del barrio La Nevada de Valledupar. Con varias apuñaladas a la altura de la cabeza, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre la mañana de ayer, en la vereda Los Alpes, zona rural del municipio de Aguachica. Un hombre identificado como Luis Antonio Montero Martínez, de 34 años de edad, fue agredido a cuchillo por una persona con la que departía la mañana de este lunes en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. A raíz de una bronconeumonía falleció Elvira Maestre, conocida como Mamavila, la madre del cantante Diomedes Díaz, aquí en las instalaciones de la clínica del Cesar. 11.45 de la mañana, venía con una larga enfermedad desde el 2011, había sido diagnosticada como un síndrome melodisplásico, una anemia megaloplástica, un trastorno hematológico, y en los últimos días, de hace 22 días, estaba acá en la clínica del Cesar con un proceso neumónico, una neumonía bastante difícil de tratar, por su edad también, tenía 87 años de edad, y estuvo en ventilación mecánica, o sea, soportada por ventilación artificial en dos oportunidades. Se fue deteriorando, es el curso de la vida, desafortunadamente es así, la vida es finita, tiene inicio y tiene fin. Dios le dio una larga vida a ella, porque la esperanza de vida en Colombia son 80 años, vivió 87 años y se fue apagando lentamente, como suceden esos casos. ¿Hubo mucha desinformación? ¿No le tocó a ustedes emitir un comunicado? Sí, claro, hubo mucha desinformación, porque en las redes sociales, pues, ya la habían matado hace varios días, pero el exceso oficial fue hoy, a las 11.45, comenzó a fallar el corazón, los pulmones, los riñones, y comenzó a tener lo que se llama falla multiorgánica, y ya se fue un momento en que era refractario, siempre tuvo ese problema hematológico, que fue difícil de tratar, porque la hemoglobina y las plaquetas, a pesar de que le transformamos sangre y plaquetas, también al día siguiente permanecían bajos, y ella, pues, murió tranquila, no tuvo ningún sufrimiento especial, y creo que Dios la llevará a su diestra para que sea un ser que no solamente ilumine a su familia, sino a los que aún quedamos acá, y fuimos amigos de Diomedias. Para referirse a la muerte de la señora Mamavila, el término exacto sería falla multisistémica. Sí, tuvo falla multiorgánica, falla multiorgánica, mucho compromiso en la parte hematológica, sobre todo en la parte renal, en la parte pulmonar. Es una noticia que es triste, el fallecimiento de una gran mujer, de una mujer humilde, tuvo 10 hijos con el señor Rafael María, dando un ejemplo de formalidad, de seriedad, abajo de su humildad. Bueno, y que tuvo esa fortuna, y ese vientre bendito, de padir a un cantante de la calidad, inteligencia, carismático, del cacique de la Junta. ¿Cuándo fue la muerte confirmada, la hora exacta? A las 11.45 minutos, nos llama a los hijos, y a mi persona, el médico, a UCI, dando la noticia de que había fallecido la señora del vida. 11.45 de la mañana. Bueno, aquí están los hijos, está el verdía, está Gloria, su hija mayor, está la chama, como la llamamos, está la hicha y está el canco. ¿Tiene información de cuándo será el sepelio? Sí, yo estoy programando todo, el sepelio va a ser el día jueves en la hora de la mañana. Hoy va a ser organizada, vamos a la funeraria, el día miércoles va a estar bien en la funeraria, y el día jueves en la mañana salimos a Jardín Neresiomo, donde tiene su tumba al lado de su esposo Rafael María, de su nieto Martín Elías y de su hijo Diomedes Díaz. Un atroz crimen se registró en zona rural del municipio de Aguachica, sur del Cesar, luego de que una niña de nueve años fuera violada y asesinada. La víctima, quien residía con su abuela, se encontraba desaparecida desde el pasado domingo, y el cadáver presentaba una herida cortopulsante en la región pélvica. Por este caso, hay una persona indiciada. Atónita quedó la comunidad aguachiquense luego de que hallaran desnuda y con señales de violencia el cuerpo sin vida de una menor de nueve años edad, la tarde de ayer, lunes 13 de mayo, en zona rural del municipio de Aguachica. Como alcalde de Aguachica, me dirijo a todos ustedes con profundo dolor y consternación. Esto debido al trágico asesinato de una menor en nuestra ciudad. Este acto cruel y sin sentido nos ha conmocionado a todos y merece nuestra más firme condena. La vida de cada uno de nuestros niños y niñas es sagrada, y es inaceptable que se vean amenazadas por la violencia. Exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y rápida para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este repudiable crimen. Como administración municipal, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de la infancia y la seguridad de todos los habitantes de Aguachica. Desde ya disponemos de manera articulada, junto con el gobierno departamental, una recompensa de hasta 60 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables de este hecho. Se trata de Kelly Carolina Carballo Santana, oriunda de Aguachica, quien residía en el barrio Palmira de dicho municipio. Según conoció CNC Noticias Valledupar, la menor se dedicaba a cuidar motos con su hermano en un reconocido sector céntrico de la localidad, donde fue vista por última vez la tarde del domingo 12 de mayo. Al lugar de los hechos, arribaron peritos judiciales quienes, luego de realizar la inspección técnica al cadáver, evidenciaron que el cuerpo de la víctima presentaba una herida con arma cortopunzante a la altura de la región pélvica, lo que es materia de investigación para determinar si se trataría de un abuso sexual. Debido a lo anterior, las autoridades iniciaron investigaciones pertinentes y, en conjunto con la gobernación, ofrecen hasta 60 millones de pesos para aquel que suministre con información que ayude para la captura del responsable de este hecho lamentable. Cabe mencionar que hace pocas horas la Sijín capturó un sujeto de la tercera edad, el cual sería el presunto responsable de este acto atroz. Una menor de tres años de edad murió al caerle una máquina a tragamonedas al interior de una tienda ubicada en el barrio Los Guasimales de Valledupar la noche de ayer lunes 13 de mayo. Un hecho lamentable terminó con la vida de una menor de tres años de edad, quien falleció minutos después de caerle una máquina a tragamonedas de una tienda ubicada en el barrio Los Guasimales de Valledupar la noche de ayer lunes 13 de mayo. Según lo manifestado por el padre de la víctima, la menor subió a dicha máquina que se encontraba con inestabilidad, cayéndole encima y causándole un trauma cráneo cefálico severo. La menor fue llevada al hospital Rosario Pumarejo de López, donde los galenos confirmaron su fallecimiento. No, la verdad es que yo no tengo palabras para decir. Ya cuidaron mucho a los niños pequeños. Son muy grandes para un ser humano, no sé. Cuéntenos cuántos años tenía la niña, cómo era la niña, estaba de pronto en el jardín. Tenía cuatro añitos, estaba en el jardín. Esa es el son que están anerrados. ¿Cómo era su niño? Se vinieron ahí alegres, sonrientes. ¿Cuántos hijos tiene usted y la madre de la niña dónde está? Está ahí en la casa. Tengo tres hijos. Un aparatoso accidente registrado en el barrio La Popa de Valledupar cegó la vida de un joven de 20 años, identificado como César David Jiménez Guerra, quien se desplazaba en una motocicleta cuando en un intento de eludir un letrero perdió el control del vehículo, impactando fuertemente contra el suelo la noche del pasado sábado 11 de mayo. Jiménez Guerra, quien se desempeñaba como trabajador de una estación de gasolina de dicho municipio, al parecer iba en estado de embriaguez, con destino a su vivienda ubicada en el sector antes mencionado. En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento exacto en el que la víctima sufrió el fuerte impacto, siendo llevado a un centro asistencial donde llegó con signos vitales y se mantuvo en unidad de cuidados intensivos hasta la mañana del pasado domingo, donde se originó su deceso. En video de Cámara de Seguridad quedó registrado el momento exacto en el que un domiciliario murió tras chocar con la parte trasera de un camión mientras se desplazaba en una motocicleta en el barrio Don Carmelo de Valledupar la noche del pasado domingo 12 de mayo. La madrugada del lunes festivo, un nuevo accidente en motocicleta se registró en la zona urbana de Valledupar, dejando como saldo un joven muerto tras chocar la parte trasera de un camión que estaba estacionado. Los hechos sucedieron en la urbanización Don Carmelo de Valledupar, siendo la víctima mortal un joven de 20 años aproximadamente, que laboraba como domiciliario en una tienda del sector. El joven, de quien solo se conoció lo apodaban Crosti, habría sufrido un microsueño e impactó la parte trasera de un camión que estaba estacionado en la carrera 32 con calle 55 del mencionado barrio. Tras el fuerte impacto, el domiciliario quedó sin vida tendido en la carretera y aunque algunas personas que pasaban por el lugar lo intentaron auxiliar, ya estaba sin signos vitales, presentando un mortal golpe en la cabeza y fracturas en varias partes del cuerpo. Unidades del Tránsito Municipal de Valledupar realizaron los actos urgentes y el cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal. La identidad de la víctima, hasta la tarde de ayer, no había sido confirmada de manera oficial por las autoridades, ya que no portaba documentos de identidad. Con este accidente, serían dos casos en menos de 48 horas en Valledupar, recordando que el pasado sábado en la noche, el joven César Jiménez, de 19 años, murió al estrellarse en su moto contra el andén de la carretera en el barrio La Popa. Presuntamente conducía en estado de embriaguez. Un disparo a la altura de la cabeza terminó con la vida de un hombre la mañana de hoy en la vereda Los Cominos de Tamacal, zona rural del municipio de Valledupar. Según el reporte policial, la víctima caminaba por dicho sector, cuando fue abordado por un sujeto, quien le disparó sin mediar palabras dándose a la huida posteriormente. Debido a la anterior, personal de la SIJIN arribaron al lugar para realizar la inspección técnica al cadáver, el cual no ha sido identificado, y posteriormente trasladarlo a la morgue de medicina legal para necropsia de rigor. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Vive la emoción del mes de las madres con Betplay en Supergiro César. Participa con tus recargas Betplay iguales o superiores a 5 mil pesos y fidelizando tus compras con tu número de cédula en nuestros puntos Supergiros. Y sorpréndela con uno de estos tres superpremios. Un aire acondicionado, un televisor smart de 50 pulgadas, o un celular. Vigencia del 8 al 31 de mayo de 2024. Superquilos, cuando hay superquilos. ¡Como te quiero, Colombia! ¡Como te quiero, Colombia! ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¡Sí, sí! ¿Qué modalidad fue el robo? ¡A mano armada! Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. ¡No esperes a que te lo cuenten! ¡Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7! Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso ¡Ah! Y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el corazón de Valledupar Donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial La experiencia de compra cobra vida Ven y encuéntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento sea especial para ti Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Debajo del palo en Mango En Jardines Exeomo En Valledupar Donde reposan los restos mortales Del maestro Rafael Calixto Escalona Realizaron una ofrenda floral Para recordarlo a 15 años de ausencia El homenaje inició con una serenata En la que interpretaron algunos éxitos del maestro Como La Golondrina Pieza que fue cantada por Ivo Díaz Quien además interpretó Onda Herida Ante un nutrido grupo de asistentes Que acudieron a la actividad El Rafael Escalona Yo sostengo que es el mejor cronista Que tuvo el vallenato Esa descriptiva Esa forma como Escalona le cantaba A las vivencias Y a todo lo que pasaba en el pueblo Ese sentir, ese vivir del campesino Escalona lo supo llevar con mucho sentimiento Y eso vive en el alma de la gente En el alma del pueblo Y ese es nuestro folclor Que se enraizó en los corazones De Colombia y del mundo Y hace que esta tradición permanezca viva Escalona, Leandro, Emiliano, Lorenzo Y todos esos amigos Que contribuyeron Al engrandecimiento de nuestro folclor Viven con Escalona La tumba del maestro Se ubica bajo la sombra Y la frescura de un palo de mango Donde las aves revolotean Y cantan engalanando el paisaje Y arrullando con sus trinos A los visitantes Con varias apuñaladas a la altura de la cabeza Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre La mañana de ayer En la vereda Los Alpes Zona Rural del municipio de Aguachica En inmediaciones a la carretera De la vía San Alberto La Mata Municipio de Aguachica Sur del Cesar Fue encontrado el cadáver De un hombre a primera hora Del lunes festivo Sin que hasta ahora Se conozcan las causas de muerte Según el reporte De las autoridades El cuerpo fue hallado Por moradores de la vereda Los Alpes En un charco de un potrero Cercano a la carretera Personal de la policía Y el CTI de la fiscalía Realizaron la inspección técnica Al cadáver Y lo trasladaron a medicina legal Para determinar las causas de muerte El hombre De aproximadamente 35 años de edad Presuntamente tenía heridas Producidas por arma cortopunzante En la cabeza Y otra con una pistola traumática En un brazo La víctima era de tez blanca Vestía un pantalón y suéter negro Y portaba un reloj En la muñeca izquierda Se presume que el crimen Fue cometido en otro lugar Y lanzaron el cadáver Hacia esa zona solitaria Un hombre de 64 años Fue brutalmente asesinado En su propia residencia El incidente Ocurrido en las primeras horas Del 12 de mayo de 2024 Ha dejado una estela De preguntas sin respuesta Y un profundo dolor Entre familiares y vecinos Zaid Sumalabe Reyes Encontró un trágico final Cuando respondió a alguien Que tocaba a la puerta de su hogar Eran aproximadamente La una de la madrugada Cuando el destino Golpeó con crueldad En el barrio Villa Eduardo de Codazzi Cesar Al abrir la puerta Recibió un disparo mortal En la cabeza La rápida reacción de su hijo No fue suficiente para salvarlo En un intento desesperado Por obtener ayuda médica Trasladó a su padre En motocarro Hasta la clínica Ser Multisalud Sin embargo Todo esfuerzo resultó vano Zaid Sumalabe Reyes Fue declarado muerto Por los médicos Debido a la gravedad De sus heridas Las autoridades Han iniciado Una exhaustiva investigación Para esclarecer Este atroz crimen Se espera Que la inspección técnica Del cadáver A ser realizada Por personal Del cuerpo técnico De investigación CTI Arroje luz Sobre los detallados Acontecimientos Que condujeron A esta tragedia Este caso pone nuevamente En relieve Los retos Que enfrentan Nuestras sociedades Respecto a la seguridad Ciudadana Y el valor sagrado De la vida humana Mientras las autoridades Trabajan incansablemente Para dar con los responsables De este homicidio Queda claro Que este acto No solo ha robado Una vida Sino también Ha perturbado Profundamente El tejido social De Codazzi La Secretaría De Salud Municipal Inspeccionó Un local Del Centro Comercial Megamol Donde al parecer Una niña De 7 años Se intoxicó Al ingerir Barzol Pensando Que era agua Ante la sospecha De un posible caso De intoxicación De una menor De edad En el Centro Comercial Megamol El gobierno Municipal Del alcalde Ernesto Orozco Durán A través De la Secretaría Local de Salud Y su equipo Interdisciplinario Inspeccionaron El lugar Como protocolo Institucional Para determinar Las causas Del incidente De esta forma Se activó La hoja De ruta Integral Como respuesta A una acción De PQR Para darle Celeridad Al proceso Y garantizar Los modelos De atención Al menor Afectado Por la aparente Intoxicación La Secretaría De Salud Municipal Jaide Medina Calderón Aseguró Con el equipo De inspección Vigilancia Y control De la entidad Realizamos Una exhaustiva Inspección Sanitaria Al lugar A través De tomas De muestras De unas botellas De agua Del mismo lote Que ingirió La menor Afectada Además Obtuvimos El contacto Con los padres Para lograr La identificación De la menor Y conocer Su historia Clínica Para luego Continuar Con las pruebas Respectivas El propósito De tomar Estas muestras Es someterlas A pruebas Físicoquímicas Y microbiológicas Las cuales Fueron enviadas Al laboratorio De salud Pública Para determinar Si hay alguna Alteración En sus componentes Que pueda haber Causado la intoxicación Explicó La Secretaría De salud Por último La Secretaría De salud Municipal Continuará Con las labores De inspección Control Y vigilancia Para garantizar La seguridad De los consumidores No solamente Del centro comercial Megamol Sino de todos Los establecimientos De esta naturaleza Del municipio De Valledupar Un menor De edad Y un adulto Identificado Como Eugenio David Rincones Suárez Fueron heridos A puñal En medio De una riña Registrada La madrugada De este lunes En un establecimiento Comercial Del barrio La Nevada De Valledupar A urgencias De la clínica Cesar Ingresaron La madrugada De este lunes Festivo Dos personas Heridas Con arma Cortopunzante Tras registrarse Una riña Múltiple En un estanco Del barrio La Nevada En esta capital Uno de los lesionados Responde al nombre De Eugenio David Rincones Suárez De 30 años De edad Mientras que La segunda Persona afectada Es un menor De 17 años Ambos Presentan Heridas En la cabeza Por lo que Fueron Atendidos De inmediato Y su condición No es de gravedad Los afectados Informaron A las autoridades Policiales Que en el momento En que se encontraban Compartiendo junto A otras personas En el establecimiento Abierto al público Se originó Una riña Entre dos hombres Por motivos Desconocidos Lo que hizo Desatar el desorden Y en medio Del forcejeo Estas dos personas Recibieron la peor parte Un hombre Un hombre identificado Como Luis Antonio Montero Martínez De 34 años De edad Fue agredido A cuchillo Por una persona Con la que departía La mañana De este lunes En el barrio Los fundadores De Valledupar Cuando Luis Antonio Montero Montero Martínez De 34 años Se encontraba Compartiendo Con dos amigas En un establecimiento En el barrio Los fundadores De Valledupar Fue agredido Con un cuchillo En medio De un ataque De celos Por la expareja De una de las féminas Que lo acompañaban Causándole heridas En el tórax Y brazo izquierdo El agresor Huyó del lugar Mientras que el herido Fue auxiliado Por los presentes Y trasladado De urgencia Al hospital CDV De donde fue Remitido A una clínica De mayor complejidad Por la gravedad De las heridas Principalmente La que presenta En el pecho El afectado Manifestó a la policía Que el ataque Pudo ser por celos Ya que una de las mujeres Que lo acompañaban Había tenido una relación Con el agresor Sin embargo Pidió a las autoridades Investigar el caso A profundidad El agresor Llegó directo Hacia mí Y sin mediar palabras Me atacó Con el arma cortopunzante Y luego Huyó del lugar Algunas personas Alcanzaron a identificarlo Dijo la persona herida Dijo la persona herida